Lógicamente en el verano el pie se ve más, la gente se preocupa más, hacemos un cambio de calzado, pasamos de todo un invierno con zapatos cerrados, botas, el pie está como un poco olvidado y ahora en estos meses que empieza a hacer calor, el pie se empieza a airear, pues la gente siempre se preocupa un poquito más por cuidarlo, por que esté bien y si es una de las épocas de más trabajo del año. Lo mismo ocurre al revés, cuando pasamos de las épocas de calor a las de frío. El pie viene de estar desprotegido, de estar al aire, a pasar a encerrarse dentro de un zapato y también sufre un poco más y son épocas de bastante trabajo. Lo importante sobre todo lo que el pie más sufre es en el toma de la hidratación, es fundamental hidratarlo a diario, tener una crema hidratante en la mesillera de noche y todas las noches antes de acostarnos tener la costumbre de hidratarnos. También hay que prestarle especial atención a las uñas, todos tendemos a redondear las uñas, después se nos clavan, hay que realizar un correcto corte, que el corte sea recto, utilizar un calzado adecuado, que no sea demasiado grande ni demasiado estrecho, el uso del tacón, el tacón de entre 3 a 5 centímetros es un tacón ideal, que no va a provocarnos problemas. Un tacón más alto siempre nos va a acarrear una patología mayor, porque está desequilibrando las fuerzas que trabajan sobre el pie. Lo mismo ocurre con el zapato excesivamente plano. Las bailarinas o manoletinas que tanto vemos últimamente nos traen a la clínica más pacientes o los mismos que los tacones de fiesta. Tenemos que diferenciar lo que es estética o lo que es salud. Nosotros hacemos salud, lógicamente yo no voy a hacer una pedicura, no voy a cortar las uñas y darles un esmalte, porque no sé, no es mi trabajo y es lo que tenemos que diferenciar. Aquí acudimos cuando tenemos un problema, cuando una uña es patológica, se nos clava, nos da dolor. Tenemos una dureza, una hipercaractosis, un callito, cuando tenemos dolor es un tema de salud y venimos a consulta. A nadie se le ocurre tener una muela picada e ir a la peluquería a que se la miren. Esto es exactamente lo mismo. Quien dice la peluquería dice cualquier otro centro. Yaco, hola. No enciendas la radio. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí eso va a arreglar. Sí, claro.